Se muriera, se muriera, se cegía la mente todavía será lo mismo Un abrazo, un abrazo, lo mismo otra vez Mi miedo, la canción, mi dinero para la noche No, 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 no es como si el sends mi alguien En el avalé me包, la canción, mi dinero para la noche ¡Gracias!